están viendo en esta imagen es el valle de las vegas lo que es la parte del valle del sol y arriba donde estamos nosotros es el faldón y lo que ven es todo este cerro como el fuego llegó de arriba y bajó tomó toda la ladera y llegó hasta las casas y acá arriba obviamente la peor parte como ven todo quemado fíjense lo que es esto a la distancia que estamos de la casa y hasta acá llegó este esta parte del farol de la puerta totalmente quemado esta es la manguera con la que con la que llevan agua la casa miren lo que es todo quemó absolutamente todo y ahora van a ver la casa una de las casas más lindas del valle estas dos donde vive gente miren cómo ha quedado no sirve absolutamente nada ha prendido fuego todo todo lo que es madera los muebles todo lo que está adentro se quemó absolutamente todo solamente ha quedado la carcasa los ladrillos recién llegaron los parientes de don alfredo que vive en esta casa que se evacuó ayer a las 10 de la noche cuando vio que el fuego envolvía su casa todavía no vuelve don alfredo cuando venga lo único que va a ver son los escombros de su casa así que una situación muy difícil la que estamos viviendo en la tarde de este domingo una vez que pasó el fuego por aquí por la zona del mesón las vegas potrerillos